Está encendido ese fuego, ese lío Yeah, yeah Desamparado pide ayuda, pide al Pide socorro de su amor sin auxilio Yeah, yeah La situación está tan mal, no lo sentimos Yeah, yeah Hay que correr, hay que correr No me dejes atrás, yo te echo de menos Hay que correr, hay que correr Lo que quiero es paz, lo que busco es bueno Hay que correr, hay que correr Ya no pido más nada, me cansé de este juego MIAMI POWER MIAMI POWER MIAMI POWER MIAMI POWER Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.